Nuestra Señora, Madre Protectora y Espiritual del Pueblo Dominicano. El Presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este lunes el acto de conmemoración de los 100 años en la puerta del Conde, allá en el Distrito Nacional. Al mandatario le acompañaron la Vicepresidenta Raquel Peña, la Primera Dama Raquel Arbaje y la Alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Que en este mismo lugar histórico, y un día como hoy hace 100 años, fue coronada la Virgen de la Altagracia, con una corona elaborada por notables orofebres, con las prendas donadas por los devotos ciudadanos. Esa devoción de ayer es la misma de hoy, porque los dominicanos recordamos como la Virgen de la Altagracia ha sido y seguirá siendo nuestra protectora a lo largo de los siglos. Aquí en esta tierra, nuestra, como en ninguna otra, se cumple el mandato de Jesús en la cruz cuando dijo, Hijo, he ahí a tu madre. En muchas de nuestras casas se puede encontrar, junto a las fotos familiares, una imagen de la Virgen de la Altagracia. En nuestra casa está ahí presente. Ella es nuestra madre y como tal intercede ante Dios para favorecer a sus hijos. La historia recoge favores extraordinarios.